Bueno chicos, pues vamos a continuar con Radiaton City Tenemos que ir a aquel punto Mira, tengo aquí un punto para meterme también Personaje Y me voy a meter nuevamente vitalidad Vamos al mapa Y tengo que ir Aquí Pues me voy a teletransportar aquí, a ver si me deja, sí Vale, teletransportado Tengo que ir Allí, bien cerca ¿Y este? Toma ¿Qué es esto? Venga Mientras no, no me vengan los otros Vale Pastillas Más vendas Voy aquí No sé si irá A buscar algo Porque tampoco tengo mucho yo Mucha munición Para entrar aquí A esta A esta torre Bueno, venga, vamos a Arriesgarnos Vale A ver, tengo yo el francotirador para aquí algo Me voy a poner aquí Sí, tengo cuatro tiros Vamos a entrar aquí A ver qué hay Nada Vale Vale Me pongo este Hostia, mira Son estos los nuevos Vale Aquí hay otro Mira Mira, un traje de los No, este está dañado Pues me voy a poner El bueno Yo creo Este lo tiro Y me cojo este por si acaso Vale Vamos para aquí Hostia Yo lo que quiero es munición Bueno, tengo Cinco cargadores de AK Vamos a ver Vale Espérate Me voy a poner Está aquí Que tiene Diez balas Y este francotirador No sé si tiene algo Un tiro Bueno, y este aquí Yo creo que Así Vamos a gastar Vamos a gastar esta Uy, parece Harry Potter Uy, la leche A ver Y este AK Aquí Vale De momento Entramos bien Hostia Los que hay ahí Mira Eh, eh ¿Qué me dispara? Vale Vale, eso ha muerto ¿No ha explotado? Vale Vale Ahora sí Vale Nivel 43 Pastillas Muchas pastillas Pero bueno Este nada Todo pastillas Vamos para arriba Eh Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Me mata Dispara, dispara Vale Muertos Bueno Antes de subir Me voy a meter El punto este Personaje Resistencia Yo creo que me voy a Vitalidad Venga Subimos, subimos Y aquí ya Tenemos tarea Aquí ya Eh Fuera, fuera, fuera Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Hostia Como disparan Los cabrones Y esto ¿Y esto qué es? Nada Subimos Subimos Para arriba Pero, pero bueno Pero por qué Neche se me ha quitado El arma Es que no lo entiendo Agua Vale Eh Venga Vamos para arriba Se me va a romper El arma Casi que me voy a coger Esta por si acaso Estos son trapos No hay nada Ah sí Por aquí hay algo A ver Uy 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 Espérate Como vengáis Para acá Os voy a decir Yo Se han ido Se han ido para abajo Los tontos Se han ido para abajo Estos Mira los Están ahí Eh No sé si Bueno Los voy a dejar ahí Abajo Venga Vamos para arriba Y aquí no hay nada Tampoco En este piso Pues ah Planta por planta A ver Mira, mira, mira Me viene Me viene Me viene Me viene Eso me rompió Vale Ya están estos violentos Eh Están jodidos Máscara de gas Eh Voy a poner este Ya no tengo munición Eh Apenas A ver Ahora si me dan Algún cargador De algo Cereales Voy Ahora se me hace De noche bien esto aquí coño tengo que venir aquí ya bueno, pues venimos aquí y el código era historia código el 14 que es... no, este no es es este 161-803 a ver 161-803 enviar mira, 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 mira yo creo que es el final ya este a ver que hace se han parado los rayos sí mira pues bueno pues se acabó aquí aquí se acabó ah, mira, esto es para pasarlo para arriba bueno, chicos espero que os haya gustado el juego a mí sí me ha gustado la verdad está bien hombre, tiene sus fallitos y su optimización que no está bien optimizado el juego pero a mí sí me ha gustado así que o sea, bueno vamos a empezar ahora voy a empezar la segunda parte de de Radiaton City que se llama Escape from Chernobyl hay que escapar de por de Chernobyl hay que escapar así que pues nada, chicos si os ha gustado el juego un like y nada hasta el siguiente vídeo chao chau chau